Fueba Derecho Trujudo Acumen Me he visitado bastante últimamente Bueno mi hermano me lo dijo ayer me llamaba Sartén IEI gracias gracias no es la primera vez que va a la Jarlinson Pantano ya se le conocía en esa empresa esas cualidades además es un hombre que lo trae todo incluido porque sabe subir ha perdido peso ha perdido peso y sabe subir y también le queda la potencia para embalar vamos a repetir el embalaje para que usted lo vea que perfecta diagonal ahí está mire siempre el velocista hace una diagonal embala el agrado hacia el centro y ahí Jarlinson Pantano es el largo del mundo en el año 93 se ha ganado número el peiro marino hace 18 años este es el segundo vallicavitano que gana en Plitama aquí en el departamento de Boyacá ¿a la tercera o a la vencida? buenos días yo voy a estar aquí se va a estar aquí 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.